Arrancamos este fin de semana con Sofía Boeta como ya me conoce y me da mucho gusto poder saludarlo para que usted comience este fin de semana de la mejor manera por supuesto quédese con nosotros en toda la programación del 10.1 en Noticieros Contraste y conmigo en Pronóstico del Tiempo si en estos momentos usted ya está desayunando o tomándose un cafecito buen provecho, mientras acompáñame a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional en el noroeste del país, en Tijuana alcanzamos una máxima de 27 grados mínima de 17, para La Paz la máxima será de 34, mínima de 25 en Chihuahua nos permaneceremos entre 19 y 31 grados en Mazatlán igualmente llegamos a una máxima de 31, mínima de 25 grados para Guadalajara la máxima será de 26, mínima de 16 grados para Monterrey llegamos a los 31, mínima de 22 en San Luis Potosí 25 y 36 grados en las temperaturas en Tlaxcalapa igualmente máxima de 25, mínima de 15 para Puebla seguimos con una máxima de 25 grados, mínima de 12 Ciudad de México máxima de 21, mínima de 11 en Oaxaca nos encontraremos entre los 14 y 25 grados en Campeche llegamos a los 33, mínima de 24 grados aquí en el estado, para Tampico la zona conurbada máxima de 32, mínima de 25 en Ciudad Mantis, en Ciudad Victoria y Soto La Marina máxima de 36, mínima de los 22 a 24 grados en Matamoros llegamos a los 35, mínima de 26 Reynosa 36 y 25 Nuevo Laredo 35 y 25 grados Aldama 34 y 24 y para González misma temperatura mínima de 24 grados máxima de 35 para San Luis Potosí temperaturas para hoy en Ciudad Valles entre los 24 y 34 grados en Evano permanecemos con la misma temperatura mínima al igual que en Tamuín máxima de 35 a 36 en Tamazopo llegamos a los 32, mínima de 22 y para Gilitra la máxima será de 29 grados mínima de 21 para Veracruz temperatura máxima en Pánuco de 35, mínima de 24 en Osulama llegamos a los 34, mínima de 23 Pueblo Viejo 31 y 26 Tampico Alto 31 y 25 y para Tempual máxima de 36, mínima de 23 grados Próximos días, mañana, sábado con probabilidad de lluvia un ambiente bastante bochornoso máxima de 32, mínima de 26 mismas condiciones para el domingo y para el día lunes ascendemos a una mínima de 27 grados la máxima se queda en 32 todo el fin de semana con probabilidad de lluvias hoy mientras un ciclo de mayormente nublado a parcialmente nublado el porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es un 87% precio barométrica 1015 milibares viento de componente noroeste puede alcanzar rachas de 5 a 6 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados el amanecer lo vimos en punto de las 7 con 6 minutos temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 26 el atardecer lo esperamos a las 20 horas con 10 minutos temperatura para la tarde de 32 y al anochecer nos encontraremos en 30 grados usted no le vaya a cambiar que yo regreso con más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de su noticiero Contraste regresamos con más información del pronóstico del tiempo yo soy Sofía Boeta me da mucho gusto saludarlo nuevamente y si ahora sí ya está desayunando o tiene su cafecito en mano buen provecho mientras vamos a ver temperaturas máxima y mínima para el día de hoy en territorio nacional el noroeste del país en Tijuana llegamos a 27 mínima de 17 grados para La Paz la máxima sería de 34 mínima de 25 en Chihuahua llegamos a los 31 mínima de 12 en Mazatlán 31 como máxima 25 grados como temperatura mínima en Guadalajara llegamos a los 26 mínima de 16 grados regresamos al norte del país en Monterrey llegamos a 31 mínima de 22 San Luis Potosí 25 y 13 en Jalapa y en Puebla permanecemos con una máxima de 25 grados mínima de 15 y 12 grados en Ciudad de México llegamos a los 21 mínima de 11 en Oaxaca la máxima será de 25 mínima de 14 y para Campeche máxima permanece en 33 mínima de 24 grados aquí en el estado para Tampico la zona conurbana máxima para hoy de 32 mínima de 25 grados en Mante en Ciudad Victoria en Soto La Marina llegamos a los 36 mínima de los 22 a 24 grados en Matamoros máxima de 35 mínima de 26 Reynosa 36 y 25 grados en Nuevo Laredo misma temperatura mínima de 25 máxima de 35 grados en Aldama llegamos a los 34 mínima de 24 y en González 35 y 24 grados son las temperaturas entre las que nos encontraremos en Solís Potosí Ciudad Valles máxima de 34 mínima de 24 grados mismas condiciones para Ébano en Tamuín llegamos a los 36 mínima igualmente de 24 grados Tamazó por 32 y 22 y para Gilitla máxima de 29 mínima de 21 grados para Veracruz Panuco máxima de 35 mínima de 24 Osulama 34 y 23 Pueblo Viejo 32 y 26 Tampico Alto llegamos a los 31 mínima de 25 y para Tempoa la máxima será de 36 grados mínima de 23 para los próximos días mañana sábado más bien durante todo el fin de semana tenemos pronóstico de lluvia 32 como máxima mañana mínima de 26 mismas condiciones para el domingo y para el lunes ascendemos a una mínima de 27 grados el porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 87% precio marométrica 1015 milibares viento de componente noroeste puede alcanzar rachas de 5 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados el amanecer lo vimos a las 7 con 6 minutos temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 26 grados el atardecer lo esperamos a las 20 horas con 10 minutos temperatura para esta tarde de 32 y a la noche se nos encontraremos en 30 grados mi nombre es Sofía Mueveta me dio mucho gusto saludarlo le deseo que comience este fin de semana de la mejor manera para eso continúe en toda la programación del 10.1 yo los llevo con más información aquí en Contraste que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.